No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando Ya no puedo continuar respirando, día y noche tu llegada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video